El gobierno de Israel hizo una denuncia que shockeó a las Naciones Unidas. Según la información que llega desde Tel Aviv y que Tel Aviv hizo pública, 12 personas vinculadas a una dependencia de la ONU habrían participado en los ataques de Hamas a Israel en ese infame sábado de octubre. Gonzalo Bani está con nosotros. Así es, Nacho. Buenas tardes. Una denuncia que en principio se corroboró con estas 12 personas, 12 empleados que trabajan para la agencia para los refugiados palestinos de las Naciones Unidas. Es el principal órgano de las Naciones Unidas que trabaja. No solo en la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania, que tiene participación en Siria. Y es básicamente el ente que le da soporte e infraestructura a los millones de palestinos, en este caso a los millones de habitantes de la Franja de Gaza, que tuvieron que desplazarse por los ataques de Israel, después obviamente de la invasión del grupo terrorista Hamas el 7 de octubre. Pero, ¿de qué se los acusa? Se los acusa particularmente de tener vínculos, nexos y participar activamente en lo que fue justamente la invasión de aquel sábado 7 de octubre... O sea, matar y secuestrar gente. ...esraelí. Exactamente. Se está determinando cuál fue su implicancia concreta. Hay una investigación en curso para ver qué fue lo que hicieron, particularmente si es que ingresaron o si dieron un apoyo logístico desde la Franja de Gaza. Pero lo cierto es que esto es una denuncia muy, pero muy grave, que desencadenó en principio en que muchos países, entre ellos los Estados Unidos, principal aportante de este programa, congele los fondos que le entrega al programa para los refugiados palestinos. Luego se le siguió el Reino Unido, Canadá, algunos países europeos. Lo que pone, Nacho, en stand-by también, y lo que pone también en aprieto, obviamente, al desarrollo de este programa que, digo, es fundamental para muchos civiles que también necesitan de él. Pero obviamente es más grave aún la implicancia de empleados de las Naciones Unidas en un hecho terrorista como fue el del 7 de octubre. Y se apoyaron mucho en los videos, ¿no? Videos como, por ejemplo, los que estamos viendo acá. Definitivamente, Nacho. Eso es toda una investigación que llegó algunas semanas, inclusive meses, recopilación de videos de cámaras de seguridad, inteligencia, inclusive los propios miembros del Jamás habían subido a sus redes sociales. Pero si hablamos de video, Nacho, en las últimas horas se conoció este video que estamos viendo ahora. Parece una película, mirá, pero no lo es. Esto pasó en Jenin, en Cisjordania. Soldados israelíes ingresaron a un hospital disfrazados de médicos y hasta de mujeres para abatir a tres terroristas. Uno de Jamás y dos de la yihad islámica, según informó el propio gobierno israelí. Fijate vos cómo entraron, repito, Nacho, porque parece una escena de película esto, pero sucedió en la vida real, para controlar a estos tres terroristas, que según entiende Israel, estaban planificando un nuevo atentado similar, inclusive dicen a lo que fue el 7 de octubre. Ingresaron, los abatieron. Esto ocurrió en Jenin, repito, en Cisjordania, una zona donde hay mayoritariamente palestinos. En el hospital, estos delincuentes. Bueno, muchas veces hemos visto cómo inclusive Jamás en la Franja de Gaza usaba a los hospitales como resguardo y cómo usa también a los cientos de rehenes que todavía tiene el grupo Jamás en la Franja de Gaza como resguardo para evitar justamente estas situaciones. Me da un pie, Nacho, también en este momento se está negociando, o se está evaluando, mejor dicho, un nuevo cese al fuego que propusieron en el Cairo al líder de Jamás. Hace minutos nada más el líder de Jamás dijo que está evaluando esta situación. Un cese al fuego a cambio de liberación de los rehenes, que por lo menos hay 130, exacto, que siguen de rehenes en la Franja de Gaza. Y por último, Nacho, algo que también nos relaciona a la Argentina. Javier Milei lo dijo durante la campaña, Javier Milei lo repitió en sus primeros días de gestión. La Argentina está evaluando y está en este momento ultimando los detalles para ver cómo incluir al grupo Jamás en la lista de las agrupaciones terroristas. Recordemos que el gobierno Alberto Fernández no lo había hecho porque decía que las Naciones Unidas no lo reconoce como grupo terrorista. Milei había prometido que lo iba a hacer. Habló la semana pasada a las víctimas de la Shoah, del holocausto, y dijo en Argentina el terror de Jamás no se silencia. Exactamente. Y es una cuestión que viene repitiendo desde que asumió la presidencia, e inclusive antes, bueno, hay toda una cuestión burocrática y jurídica también que no permite que sea tan fácil decir, bueno, pongo a Jamás como grupo terrorista, sino que se está evaluando a través de la lista, por ejemplo, de la Unión Europea, o si se siguen los lineamientos de la Unión Europea y no de las Naciones Unidas. Toda una cuestión jurídica, pero aseguran de los distintos ministerios que están implicados con el Ministerio de Justicia a la cabeza, que son detalles nada más lo que falta resolver para que el grupo Jamás en la Argentina sea considerado también un grupo terrorista. Gracias, Gonzalo. Un placer.